La Procuraduría General de la República informó que ya se inició la solicitud de extradición del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, detenido en Panamá. La PGR indicó que el exmandatario estatal es acusado del delito de lavado de dinero. Se señaló que al momento de ser detenido, Borges no opuso resistencia y estaba solo cuando intentaba abordar un vuelo a París, Francia.